Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, para contarles detalles respecto a una interesante iniciativa, jornada que se estuvo realizando acá en la Universidad de Concepción. Este día jueves tiene relación con la conferencia Un Océano de Sonidos Acústica Marina y Cantos de Ballenas. Toda esta encabezada también realizada por la doctora Susana Bucam del programa Copas Sur Austral de la Universidad de Concepción, una conferencia a la cual asistieron alumnos de diferentes colegios de Gran Concepción y la cual se dio a conocer la importancia que tiene hoy en día para la ciencia, el conocimiento respecto de los sonidos y la comunicación que existe entre los cetáceos también delfines y que habitan fundamentalmente nuestra zona y también en la zona sur austral de nuestro país. Durante esta jornada, esta conferencia, los estudiantes de estos colegios que participaron de esta conferencia pudieron dialogar con esta doctora, con esta especialista en estos temas, en el conocimiento de estos cetáceos y también conocer, por ejemplo, cuáles son los sonidos que emiten y cuál es la comunicación que de hecho tienen estas especies. ¿Qué les parece? También si pasamos a revisar palabras de los protagonistas. Mientras más información tengamos sobre la ballena, más la podemos proteger. Estos son especies en peligro de extinción y entonces la idea es irnos haciendo un mejor entendimiento del comportamiento, cuando llegan a la costa chilena, cuando se van, qué están haciendo. Entonces, esto es exactamente lo que necesitamos hacer como científicos, transmitir este conocimiento a la comunidad y los estudiantes de colegios son parte de la comunidad. Hay otras instancias que también van a otro segmento de la comunidad porque los lenguajes son... la ciencia no cambia, pero el lenguaje es distinto. Fueron alumnos de seis colegios los que estuvieron participando en esta conferencia que se realizó en el auditorio Jaime Baeza de la Universidad de Concepción. Nosotros, por supuesto, hoy estaremos entregando más detalles a nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.